que le tocaba a socios jugadores. Bien, el segundo apartado. ¿Quiénes eran? Marcelo, Alexis y Lila. Sí, profesor. No recuerdo bien quién era. Pero bien, empezá así, Alexis. Sí, bueno, esto es más que nada un breve resumen de lo que estaban diciendo los chicos, más que nada del tema de los primeros socios en los clubes, los primeros socios que aportaban con una cuota social a beneficio, por lo menos para que se puedan desarrollar las actividades futbolísticas. Pero claro, cada vez que iba a haber más socios, se buscaba un poco más de disciplinas. Por eso mismo, a veces cuando mencionaba también uno de los párrafos que yo estaba leyendo, que eran las primeras asambleas de socios para definir hacia qué rumbo tomaba el club. Más que nada, contextualizando que, bueno, la profesionalización del fútbol argentino llega a la década del 30. Hasta antes ninguno cobraba un peso, ningún jugador, ningún dirigente, y hasta los mismos simpatizantes a veces iban gratis a las canciones. Después de 1930, con la primera llegada del torneo profesional, se empieza a desarrollar lo que vendría a ser el sueldo del jugador y las comisiones por los premios obtenidos ganando campeonatos. Un poco más del resumen de lo que está diciendo es, más que nada, de esas primeras asambleas de socios. Los primeros socios que se juntaban en el club para poder definir en tal día, en tal horario, en tal fecha, lo que querían para su club, más que nada. Capaz lo que hoy no se ve muy reciente, porque bueno, hoy hay un presidente y en este caso, a veces el presidente toma decisiones y no es consultado a los socios, y después cuando se le pregunta a los socios qué va a pasar con la cuota social y estas cosas, le termina viniendo un aumento. Bueno, me fui por las ramas, pero más que nada esto, desarrollar lo que eran más que nada las asambleas de socios, las primeras que se hacían en los clubes. Bien, una pequeña aclaración, es cierto lo que decís, pero si bien el fútbol profesional se ejerció, se oficializó el profesionalismo en 1931, ya en la década del 20 hay muchos casos de jugadores que cobraban un sueldo, medio encubierto, medio secreto, porque el deporte supuestamente tenía que ser amateur, y lo que se hizo básicamente en el 31 es blanquear la situación y ampliarla a todos los jugadores. Pasa más que nada de esta formación de que ahora los jugadores son empleados nuestros, a eso es a lo que me refería. Bueno, sí, está bien. Simplemente para hacer esa aclaración. Bueno, ¿el resto? Profe, yo lo que entendí en realidad era que a los jugadores, que eran socios jugadores, se les cobraba mensualmente para mantener los clubes, no tanto para poder acceder, sino para mantener, para crear los equipos, para armar los juegos y demás. No entendí tanto como lo expresó Montiel, quizás. Que inclusive cuando el jugador dejaba de pagar las cuotas, el club a veces los expulsaba. La sanción que tenía el club con el jugador era expulsarlo del club. Bien, ahí precisamente el apartado se llama socios jugadores, porque los jugadores, además de ser fundadores, eran también socios del club y eran un socio más. Y como tal, tenía que pagar su cuota para ayudar con todos los elementos necesarios del club. Y las sanciones que dijo Lila, es cierto, se lo sancionaba por no pagar la cuota, pero remarca también que se lo sancionaba a los jugadores por no presentarse a jugar, es decir, por dejar a su equipo en una condición de inferioridad. Incluso se los podía despedir como socios del club, precisamente por eso, por no jugar y no acompañar a sus compañeros de equipo. Entonces tenemos clubes formados por jugadores, que son en principio dirigentes, y a la vez socios. Bien. Después, también lo que decías apartado, era en relación al periódico La Argentina, que muchos jugadores lo utilizaban para informar tanto su retiro de un club, como el asumir en el otro club distinto. Se lo usaba como un medio de información para los jugadores. Cuando hacían cambios, incluso cuando se despedían jugadores de los clubes. Bien, perfecto. Marcelo, ¿querés agregar algo? Sí, de hecho con lo que es el diario La Argentina, creo que lo dijiste vos, con el tema de la reglamentación, que en ese momento no era tan conocida, y de hecho hace una mención y una diferencia entre reglamento y estatuto, que la gente la asociaba, el común de la gente, como que era lo mismo. Entonces lo que marca es que el reglamento está vinculado a lo que es las reglas de juego, y el estatuto está vinculado más a la organización interna del club, y la relación, digamos, interclubes con la liga, digamos. Después, creo que dijeron todo, que en este caso quienes pertenecían al club eran personas que, bueno, tenían cierto poder adquisitivo, que tenían cierto tiempo, después hablaba un poco de la militancia, que eran aquellos que, en este caso, se encargaban de lo que era la organización de partidos. De hecho, en los estatutos a veces, bueno, no quedaba claro, o a veces quedaba claro que en el estatuto, por ejemplo, en partidos amistosos, hablaba de que los partidos podían ser ida y vuelta. En algunas competencias, no aclaraba si el club participante tenía que contar con comisión o no, en el eventual caso de que haya un ingreso de un socio, digamos, establecer o en una asamblea extraordinaria. Bien, perfecto. Más o menos, una serie de cuestiones. Está bien. Ellos le decían reglamento a todo. Reglamento era el reglamento del juego, y reglamento también se le llamaba a lo que nosotros actualmente conocemos como estatuto. Después remarco lo del diario que sirvió permanentemente para educar sobre las reglas de juego. Y fundiendo estas reglas, que en muchos casos se desconocían y se iban aprendiendo medio sobre la marcha. Incluido, era difícil protestarle a los jueces, porque uno quizá no conocía del todo el reglamento, pero a la vez también había cierta desconfianza de cuánto lo conocía el propio juez, que también era novato en su función. Y bueno, es cierto, también los reglamentos en cuanto a la organización deportiva no estaban del todo claros. Y lo que dijo Lila en cuanto a la renuncia, que se publica justamente en el diario que algún jugador renuncia a un club y va inmediatamente a otro, también tiene que ver con que a muchos les importaba la competencia. Pero obviamente dicha, si bien la mayoría estaba identificado más con su club, también había un pequeño sector de jugadores que simplemente le interesaba competir y no tanto la camiseta. Se venían atraídos por las... De hecho, perdón, profe, en el texto marcas que había socios jugadores, hablaba de aficionados y de mercenarios. Entiendo que es... Claro, exacto. Bueno, a los mercenarios lo ponen en un tono medio simpático, entre comillas. Y a su vez, claro, los clubes iban sumando aficionados, que por un lado seguían los partidos, pero por el otro lado también eran potenciales jugadores en caso de que los del equipo principal faltaran. Bien. Bueno, eso es más o menos la conformación de los clubes, el rol de los jugadores socios. ¿Algo más? Chicos, pasamos al otro. Bien, en general iban trabajando con el deseo de crecer, de ir avanzando, ir tratando de lograr jugar en la liga oficial, que era la que jugaban más que nada equipos británicos. Y agrego algo sobre el rol del diario, que era fundamental para los dirigentes mirarlo, para enterarse las novedades de los distintos equipos. Por ejemplo, si había una fundación de un club medianamente cercano, ellos mediante el periódico se enteraban y podían organizar algún partido amistoso, por ejemplo. Y bueno, era muy importante seguir el día a día de la información que daba ese periódico. Bien, vamos a la relación fútbol-barrio. Sí, ese apartado que le toca al tercer grupo. Era Gonzalo Franco. Lo teníamos, si no me equivoco, a Martín. Yo, profe. Sí, esto habla más que nada de la formación de una entidad barrial porteña con los clubes, y bueno, de la relación el barrio y el club, que se formó más que nada en la década primero del 10, porque ahí crecía mucho más el fútbol, y creció la población también en los barrios y tuvieron más que ver los hijos de los inmigrantes que formaron así, formaron los clubes más populares de la zona, exceptuando aquellos de origen británico que capaz fueron los primeros en fundarse, por ejemplo, a Lugni, Lomas, Belgrano, a ver que me acuerdo, porque estuvieron más arraigados a la población. Esto se debió a que derivó en la formación de una identidad con el club, de una relación, de una alianza, más que nada, y fluyó la relación al punto de que muchas canchas en el barrio fueron construidas, y el trato era estrecho, porque yo, bueno, recién acabo de leer, durante casi 20 años, un sendero separaba la cancha de Chacarita y Atlanta, que bueno, son clásicos rivales, y en ese momento no se podía, ahora no se puede creer, pero en ese momento capaz que la relación era tan estrecha, tan buena, que se creía. Y bueno, los clubes fueron creciendo con la ayuda de los socios, con la ayuda del barrio, a tal punto de que el fútbol también creció, y bueno, a lo último cierra, como que el deporte no tenía mucho terreno para practicarse, y tuvieron la ayuda de un consejo deliberante, de leyes que llegaba a querer y aliarse con el deporte, a tal punto de que, por ejemplo, privada de terrenos a las instituciones con las que ya había hecho un trato para incluir y ayudar a este deporte, porque creció mucho a lo largo de los años. Así pasó con G.Y. con estudiantes de Buenos Aires. A mí también me tocaba acá, profe. Claro, claro, los primeros terrenos fueron en 3 de febrero, después también fueron, creo que Parque Chagabuco, Parque Avellaneda, se fue expandiendo los terrenos, por la ayuda de los consejos deliberantes y las leyes. Profe, también decía algo como que, en Buenos Aires, en Capital, se establecieron más de 18 estadios, y eso se debe justamente a esto del arraigo entre la gente y su barrio y el club, que lo identifica tanto, o sea, incluso menciona que Mataderos, es Chicago, Floresta es Albois, y bueno, San Lorenzo es Buedo, que eso es medio raro, pero también lo dice. Exacto, esos ejemplos marcan la identificación del club con el barrio, Matadero, Chicago, Floresta, Albois. Igual en la actualidad, San Lorenzo recuperó Bodeo, pero antes estaba en Bajos Flores, por el tema de la última dictadura militar, pero pudo recuperar eso. Exacto, bueno, supongo que el terreno del Bajos Flores también quedará para... Para Carrefour. Para hacerte un Carrefour no hay. Sé deportivo, sé deportivo, como la de Vélez, pero ahí en Bajos Flores. Exacto, bueno, ahí en ese fragmento el texto no lo nombra, pero sí, más adelante el texto es más largo, pero nombra muchos equipos que fueron pasando de distintos barrios. Por ejemplo, Vélez, que se identifica tanto con Villaluro como con Minier. Sí, estuvo en la estación de Floresta. Exacto, el nacimiento de Vélez y se llama Vélez Arfe porque estuvo ideado, digamos, en la estación Vélez Arfe, el que hoy es la estación Floresta. Y bueno, se fue mudando. El caso de San Lorenzo, el caso de River, por ejemplo, que River es un... fue fundado en La Boca, sí, tuvo varios estadios o canchas en La Boca, incluso estuvo un año jugando en Sarandí. Después pasó a Recoleta, por ejemplo, fue cambiando de barrio hasta llegar a... a la actual de... la actual ubicación de Núñez. Palermo, profe. ¿Cómo? Palermo, no Recoleta, Palermo. No, más o menos, está ahí en esa zona, ¿eh? Sí, sí, sí. No, bueno, si me querés corregir por dos cuadras de diferencia... No, pero más o menos en esa zona. Si viene la Avenida Libertador, te gusta. Estaba ahí la... Hay que ir mejor. ¿Eh? Es exquisito, profe. Cerca del Museto Vega, por ahí vos. Bueno, no tenía tan... tan identificado por esa referencia. Pero bueno, creo que son así como de bar, boliches, debe ser esto, ¿no? Por eso lo debes tener generalmente claro. Sí. No, no, no recuerdo que se ha quedado hecho. No, pero te contaron seguramente como a mí. Bien. Bueno, y... River tuvo en la boca. Bueno, eso... Este... Yo... No sé. La verdad que no recuerdo... No sé qué tan real será eso, pero sí que River fue pasando por distintas zonas y bueno, Boca quedó ahí. Sí que hay muchos equipos que tenían un terreno que les había sido adjudicado y se les despojó, como el caso de... Bueno, dice ahí de... Estudiantes de Caseros. Que bueno, ahora es de Caseros, pero en su momento... Bueno, se llama Estudiantes de Buenos Aires. Sí, que estaba en Palermo. Si no me equivoco, en los terrenos donde actualmente está Jeva. ¿Sí? Y muchos equipos a medida que iba creciendo la ciudad tuvieron que ir mudándose e incluso salir de capital y pasar a provincia. El caso Almagro, por ejemplo. Y no se llama... No es de casualidad que se llama Almagro, sino que nació acá y bueno, nació en el barrio. En ese barrio y después fue mudándose a provincia. Pero sí se genera una identificación del barrio con el club en un momento donde las ciudades y los barrios empiezan a crecer mucho como es la década del 10 y la década del 20. ¿Sí? Y muchos incluso ocupaban terrenos públicos que le eran seguidos para poder jugar. Como el caso de el parque 3 de Febrero ahí en Palermo, el parque Chacabuco, el parque Avellaneda. El parque Chacabuco, por ejemplo, jugaba San Lorenzo. Hace mucho tiempo el parque Avellaneda jugaba el club Floresta. Es un club de rugby. Y bueno, ahí en Palermo muchos también clubes que a medida que iba creciendo la ciudad los invitaron cordialmente a retirarse. Independiente, por ejemplo, también es un club que tiene su... Claro, Platense. Es un club independiente que tiene su origen en el centro de Capital. Y bueno, se fue mudando hasta llegar a Avellaneda. Ahí está también el caso. Bueno, Chacarita es otro ejemplo también que estaba en Capital y ahora está en San Martín. Pero sí se genera una identificación con el barrio y el club. Bien, vamos al último grupo. Al de la década infame. En 1900... en la década del 30. Se queda hasta 1943, la década infame. Repasando un poquito la historia, es una década muy caracterizada por el fraude político y el retorno a la... el retorno al poder de los conservadores que habían gobernado o a la oligarquía al retorno o a la oligarquía al poder, digamos. ¿Sí? y por supuesto también el fraude electoral. Bien, y el texto hace referencia fundamentalmente a la importancia o la influencia de Agustín Justo que fue presidente de 1932 a 1938. Bien, ¿qué me cuentan al respecto? Bien, profe. Bueno, perdón, perdón. Dije, bueno, si lo único con cámara hablo, pero que hable el que quiera. Dale, dale, Martín. El texto habla un poco que, bueno, el presidente Agustín Pedro Justo se dio cuenta de que utilizar el deporte en la política y socializar el deporte era algo que podría venirle bien al país, digamos, al pueblo. Por eso se juntó con el director del diario Crítica y empezaron a resaltar los deportes, etcétera, etcétera, en el diario. Si se escribía más del deporte que de temas presidenciales u otros, ¿sí? Después, a lo largo y al poquito tiempo, bueno, este Agustín Justo regala como un premio y así como en un torneo de básquetbol argentino y así es como digamos nace la copa la copa justo, ¿no? Una cosa así. Sí, el trofeo en realidad. Eso, el trofeo. Regala un trofeo y así es como nace una copa de básquet. Eso. La copa justo. Sí, y el texto cuenta que viajó en auto de Rosario hasta Córdoba y bueno, así como más o menos permitió que se que se que se hagan carreras digamos en lo que es las rutas y se él promovió la primer el primer turismo carretera. ¿Sí? Sí, él bajó la bandera dice en la primera gran premio gran turismo digamos. En la primera carrera del turismo carretero. Ahí dice Diego que se estaba prohibido hacer carreras en ruta. En realidad lo que estaba prohibido era hacer carreras en rutas nacionales. y a partir de 1937 se autorizó eso. En otras etapas sí directamente estaba prohibido hacer carreras. Bien, Martín hasta acá estamos. Cecilia a ver. Sí, bueno, siguiendo con los deportes en realidad él encontró como que el fútbol también era lo más importante para la sociedad y ser influyente en eso políticamente. En realidad no era que lo hacía por vocación sino que buscaba que la gente lo siga de esta manera. Es recordado como el único presidente que es socio honorario de River y de Boca. O sea, nada, medio panqueque. Pero bueno, en realidad lo que él dice es, bueno, lo que él cuenta es que le dio, por ejemplo, dos préstamos, uno a River por dos millones y medio para que haga el estadio Crastán Núñez y a Boca para que termine la bombonera. Bueno, no la termino tanto, pero para que la termine un poco de un millón seiscientos mil pesos, me parece. Por ahí. Y bueno, en este caso, el yerno de él, que era Sánchez Terreno, era, creo que vicepresidente de la AFA, que ya todos los clubes estaban bajo el mando de la AFA, y cuando él le otorga el préstamo a Boca para que pueda terminar la cancha, cuando se acercan al Banco Central, dice que necesitan un garante. Y hacen toda una movida para que Sánchez Terreno sea presidente de Boca y así poder inaugurar la cancha. bueno, no sé si, después en cuanto a lo del básquet, sí lo dijo, después creo que lo puso en un puesto. me encanta como uno en el medio de una exposición te mandan una chicana así como que no quiere la cosa. Ah, bueno, para los mensajes que se escriben es mejor decirlo. Claro, perfecto. este, bien. Bueno, exactamente, el yerno de Justo, que era el presidente, presidente de la nación, el yerno es nombrado presidente de AFA, ¿sí? Sánchez Terrero. Y una vez que le aprueban este préstamo, dinero a Boca para el estadio, cuando lo van a cobrar le dicen, bueno, pero necesita un aval y nosotros le recomendamos a este señor que lo conocemos acá en Banco Nación, que es Sánchez Terrero. ¿sí? Y de paso, ya que está, puede presidir su club. ¿sí? Entonces, todos los miembros de la comisión directiva de Boca se dice que como que bajan un cargo. Se bajan un cargo. Exacto, el presidente pasa a ser vice, el vice primero, vice segundo, bueno, no sé si quieren exactamente ser los cargos, pero todos se bajan un cargo para que el yerno del presidente de la nación asuma como presidente de Boca. Bien, ¿algo más quieren aportar? Yo algo un poquito sobre el contexto de cómo arranca esta década, obviamente estaban hablando los chicos de lo amateurismo y demás, pero bueno, en ese tiempo habían dos ligas, digamos, había ligas paralelas que era la amateur y la oficial que termina siendo la de la AFA, ¿no? Ese es el puntapié inicial de la liga local de donde se termina agarrando gusto para hacer política. Bien. Bueno, ¿y tuvo vínculos con el deporte? Siempre así medio de... Sí, ¿quién habló? Yo, Cañete. Pede, sí. Además de eso, bueno, lo que agregaron los chicos, el trofeo queda justo para la liga de básquet se juega entre un equipo argentino y un uruguayo y después de lo que hablaba ahí es que, bueno, que en 1937 se termina por fin de conformar la AFA. Sí, en 1934, en realidad. Claro, bueno, y el texto decía que en el 37 era como que se terminaba de formalizar bien y... No, bueno, después eso de los préstamos que le otorgaron al... a los equipos argentinos para terminar la cancha que, de hecho, la de River no la terminaron ahí sino que se la terminaron los militares en el 78. Me imaginaba que se viene una chicana por el estilo. Claro, habría que contar toda la parte de la historia, pero bueno. Pero eso no lo decía el texto igual, me parece, profe. No, no, eso no lo dice el texto. Lo que sí decía el texto al final era el tema de los Juegos Olímpicos creo de Los Ángeles 32. Bien, el gobierno de los Juegos Olímpicos no le quiso pagar a los deportistas si no me equivoco, por eso ellos encabezados por Alberto Zordilla no se presentaron en los Juegos Olímpicos como en modo de protesta y este justo lo que hizo fue convocar a Juan Carlos Zavala que era menor de edad y le modificaron el pasaporte para que pueda participar de esos Juegos Olímpicos y ganó una medalla de oro. Bien, exacto, hay casi como una especie de contradicción porque por un lado si bien apoyaba el fútbol por supuesto sabiendo la popularidad que tenía en los medios urbanos y le dio un préstamo tanto a Boca como a River desde presidencia por el otro los deportistas argentinos que fueron a los Juegos en 1932 fueron con muy poco apoyo económico de hecho el abanderado de la delegación Alberto Zorrilla que había nadador que había ganado los Juegos Olímpicos había sido mesista de oro en los Juegos Olímpicos del 28 él se baja en reclamo a la falta de apóstol pero por el otro también en los mismos Juegos se interviene de manera directa adulterando o mandando adulterar la fecha de nacimiento de esa bala maratonista que termina ganando la medalla de oro porque no podían competir menores de 20 años en los Juegos Olímpicos en una maratón y Zabala todavía no había cumplido los 20 entonces le mandaron a la presidencia surgió la orden de cambiarle la documentación con la fecha de la fin es que en realidad él veía el deporte como una oportunidad no era que lo hacía porque le gustaban todos los deportes o sea vio la oportunidad de que la gente se ponga de su lado digamos y buscaba ir por ese lado no le importaba en realidad si era River o Boca si era el básquet o el automovilismo o sea buscó atraer a la gente bien perfecto básicamente eso fue aprovechó usó de alguna manera el deporte de hecho el apoyo para los Juegos Olímpicos siguientes en Perlín fue mucho más amplio creo que fue para el 32 y con qué tiene en qué momento estamos del mundo en la década del 30 y en qué momento de Argentina vamos a estar en la década del 40 y no es de la gran depresión esa década no me acuerdo mucho no sé el crack el crack del 29 por ahí exacto la segunda guerra mundial ¿cómo no está? la guerra mundial 39 45 casi bien a lo que iba es ¿quiénes están en el poder en buena parte en un par de países de Europa? en los militares ¿no está? claro bien Mussolini Mussolini en Italia Franco en España en España y posteriormente en la década siguiente Perón en Argentina no lo estoy equiparando con Mussolini y Hitler pero sí son gobiernos que van a utilizar muy muy bien el deporte en pos de sus intereses y son temas que vamos a tratar en la clase que viene digamos que justo los aprovechó o intentó sacarle provecho en un mundo donde el deporte estaba siendo claramente utilizado por Mussolini y Hitler y después en Argentina lo iba a hacer también Perón ¿sí? que son temas que vamos a tratar las clases siguientes bien ¿se entendió todo? ¿alguna duda? ¿algo más que quieran aportar? bueno entonces cerramos acá la semana que viene ya arrancamos con estos temas mencionamos más precisamente los totalitarismos en Europa y su utilización del deporte ¿sí? y la clase que viene también les voy a dar un trabajo práctico para que desarrollen ¿correcto? les voy a dar la clase que viene o la semana que viene les voy a dar las pautas de trabajo práctico ¿correcto? bien perfecto bueno que tengan una buena gracias profe chau profe gracias chau profe gracias chau profe con las dudas sí sí usted también chau chau en Iseto Vega me cuido